Buenas tardes, bienvenidos a esta tercera sesión. Sobre Mario Bellatín, en esta tercera sesión vamos a analizar la escritura del yo, en El Gran Vidrio y también en Underwood Portati, 1915. Hay una fe de ratas, Iván Aguirre, alumno de letras, preguntaba si Miguel Hernández, que había muerto en la década de los 30, ¿por qué yo había escrito el poema en 1984? No, yo creo que mi dicción no es la mejor y lo tengo escrito, el poema se escribió entre 1934 y 1935, el poema de Rayo que no cesa. Pero te agradezco mucho, Iván, la corrección. Quiero aclarar que yo ya estaba la corrección, que no había error, mi error yo creo que es de dicción. Bueno, vamos, algunos de los temas que revisamos en la primera sesión yo creo que van a quedar muy claros en esta. ¿Por qué? Porque este universo absurdo, hermético que desafía la lógica, la lógica y las coordenadas realistas, aparece con mucho mayor fuerza en El Gran Vidrio. Voy a centrarme en Underwood Portátil, 1915, modelo 1915, que fue publicado en el 2005 y voy a centrarme también en El Gran Vidrio, tres autobiografías que se publicó en Anagrama en el año 2007. Aunque estos textos son prácticamente imposibles de relatar, voy a intentar describirlos. El título Underwood Portátil, 1915, se refiere a la máquina de escribir con la que Bellatín habla de sí mismo, con las que Bellatín redactó sus primeras narraciones. Esta es la máquina de escribir y en este texto el escritor habla de sí mismo, de sus libros, de su actitud sobre el oficio de escribir, definiéndose de una manera intrigante. Soy Mario Bellatín y odio narrar. Claro, es una frase muy fuerte que declara Mario Bellatín en este Underwood Portátil, 1915, en donde también se juega mucho con la identidad de quien narra, de este autor que nos habla supuestamente de sí mismo. Esto es todo lo que puedo decir de lo que podría resumir, porque son imposibles de resumir, imposibles de relatar. El gran vidrio se compone de tres relatos autobiográficos. El primero, mi piel luminosa en los alrededores de la tumba del santo Sufí. Se va a narrar, se narra desde la perspectiva de un niño adolescente que está encerrado en una institución mental, donde relata una serie de visitas a unos baños públicos para que su madre saque provecho de su cuerpo desnudo. Eso es lo que podríamos decir. Me hace reír un alumno aquí. El segundo relato, La verdadera enfermedad de la sheika, nos cuenta entre muchas cosas cómo Mario Bellatín vende a Playboy un sueño místico experimentado en un trance Sufí en el que aparece su jefe espiritual, que es la sheika. Y, por último, en el tercer relato, que se titula Un personaje en apariencia moderno, este relato está lleno de contradicciones de las que podemos decir que hay un Mario Bellatín que anda en búsqueda de un coche Renault 5 y que en sus andanzas recuerda su niñez, recuerda sus penurias económicas, se narra como hombre, en algunos momentos se narra como mujer. Y, por último, nos habla de sus proyectos, entre ellos la posibilidad de hacer su biografía filmada. Hasta aquí las descripciones. Entonces, lo que podemos decir es que tanto Underwood Portátil, modelo 1915, como El Gran Vidrio y toda su obra son provocadoras. Y ello ha polarizado la recepción de su obra. Hay críticos que no gustan de la narrativa de Mario Bellatín. Uno de ellos es un crítico muy importante del Grupo Vuelta. Bueno, ¿de qué fue el Grupo Vuelta? Porque la Vuelta ya no existe, ¿verdad? Pero que es Christopher Domínguez Michael. Él publica una reseña sobre El Gran Vidrio y aprovecha para hablar de Mario Bellatín. Esto lo publica en un blog virtual, en un blog que tiene en el 2008. ¿Qué nos dice Christopher Domínguez? Él, me interesa mucho toda su reseña porque yo creo que todas sus inquietudes, todas estas inquietudes que suscita este tipo de escritura son el punto de partida para analizar su obra. Me parece muy interesante. Él expresa su desencanto ante estos textos que ustedes acaban de leer o que están leyendo porque dice, dice Christopher Domínguez, al revelar su juego o truco, Bellatín desenmascara un vacío que pone en entredicho la sacralidad de la literatura. En realidad, cita Domínguez a Bellatín, solo escribe por escribir. Se refiere Christopher Domínguez a la gratuidad de la escritura de Mario Bellatín. Esta aparente gratuidad que luego yo voy a aprovechar todo lo que dice Domínguez para ver qué hay, qué hay ahí en ese texto. Al referirse a Underwood Portátil, el crítico evalúa negativamente el juego de Bellatín. Voy a citar a Domínguez, las palabras de Christopher Domínguez. Dice, Ahora es bien visto que los magos revelen la mecánica de la ilusión con la que han impresionado al espectador. La verdad de la mentira de la ficción, nos dice Domínguez. Hasta aquí Domínguez. Él se pregunta cómo es posible que un escritor que ha llevado su arte por distintos derroteros pueda sostener hacerlo en la inconsciencia. Es decir, escribir por escribir. Domínguez afirma que el texto de Bellatín es un manual de contradicciones y por último ironiza sobre el personaje Mario Bellatín una extensión del misterio que Bellatín autor ha creado en torno de sí mismo y que le ha dado el éxito del que hoy goza. Y dice, Domínguez, y que le ha dado el éxito que hoy goza en este mundillo literario. Domínguez asocia el gran vidrio a la obra homónima de Marcel Duchamp, del artista francés, que justamente el gran vidrio es el título de la obra maestra de Marcel Duchamp. Dice, bueno, por el propósito compartido de hacer una pieza conceptual. A diferencia del artista francés, nos dice Christopher Domínguez, Domínguez percibe que los trucos de Bellatín se pierden en el intento. ¿Cuáles son las razones a las que aduce Domínguez para afirmar esto? Dice, la estructura fragmentada no es original. Otros ya han incursionado en este tipo de escritura. Es una obra inacabada. Los relatos disgregan en metaliteratura. Juega con reparo con su identidad. Y Underwood Portátil, 1915, nos dice Domínguez, se recicla en el gran vidrio. Por último, si bien la supresión de los límites entre la realidad y la ficción le evocan el trabajo de Truman Capote, las confesiones de Bellatín, nos dice Domínguez, no se equiparan a las del escritor norteamericano porque no llega a sus últimas consecuencias. Aclaro, yo, a mí no me interesa evaluar ni la crítica de Christopher Domínguez ni evaluar el proyecto literario de Maró Bellatín. Yo quiero aprovechar esta recepción particular de su obra para explorar cuestiones que atañen al universo de este escritor, que son justamente la ambigüedad genérica, el uso del metadiscurso, se los voy a poner aquí, la obra inacabada, el reciclaje y la supresión de límites entre verdad y ficción. Yo propongo analizar estos elementos a partir de un eje que es la escritura del yo. El objetivo entonces de esta sesión, y voy a irme lo más tranquilamente posible, que me permite el tiempo, es indagar cómo se va a configurar esa primera persona en un espacio narrativo catalogado como autobiográfico por su propio autor y en estrecha relación con la figura de ese yo, cuál es la relación entre identidad, experiencia y escritura con la idea de trabajar un poco lo que es el sujeto hipermoderno. Bueno, ¿qué nos cuenta Mario Bellatín cuando se cuenta a sí mismo? Tanto el Gran Vidrio como Underwood Portátil juegan con diferentes posibilidades de escribirse. Entonces, ¿qué son? ¿Son valedores del pacto autobiográfico? La autobiografía tiene sus reglas muy claras, en las que hay un referente muy importante, es prácticamente la noción de verdad es muy importante. Si yo escribo sobre mi vida, les estoy diciendo, les estoy contando la verdad, mi verdad sobre lo que yo viví. Si nosotros tenemos esta noción de autobiografía y leemos las tres autobiografías, porque así lo cataloga la cintilla que está en el libro, que rodea el libro, pues decimos, ¿qué es esto? Si esto es autobiografía me están engañando, ¿qué está pasando? Underwood Portátil también es una parodia del juego retórico de la confesión. Entonces, ¿cómo tomar estos relatos? ¿Cómo tomar los tres relatos del Gran Vidrio? Son tres relatos autobiográficos, son en realidad cuatro, si nosotros tomamos en cuenta el libro como un producto integral e incluimos el paratexto, es decir, la portada y la cuarta de forros, que también parece ser que cuentan una historia. Voy a hablar, me voy a referir a esto más adelante. ¿Cómo tomar la alusión a Marcel Duchamp? ¿Qué es la obra de Bellatín? ¿Un texto sin órganos que corresponde a una noción de De Luz y Guattari de cuerpos sin órganos que fluye, que tiene textos mutantes, incompletos, que parecen inconclusos, en devenir constante? ¿Cómo se configura la verdad y la memoria? Bueno, todas son preguntas que iré respondiendo a medida que avance esta sesión. Y porque todas estas preguntas apuntan al cuestionamiento de la figura del autor o del libro como entidades acabadas, cerradas. Acuérdense que en la primera sesión ya habíamos hablado de los límites del libro. Yo creo que es el ejemplo de Gran Vidrio, creo que es excelente para entender cuáles son los límites del libro o cómo va más allá de la noción del límite, de marco. También queda descolocado el género autobiográfico tradicional con la noción de experiencia que le da sustento. Vamos a ver por qué. No existe una correlación entre narración y verdad porque las autobiografías no pretenden ser testimoniales. Es decir, el niño adolescente que aparece en el primer relato no necesariamente es Mario Bellatín, aunque seguramente eso incluya algunos rasgos que pudo haber vivido Mario Bellatín. La verdad aquí deja de tener importancia e interesa mucho más lo verosímil del relato. No interesa confirmar la verdad de ese yo, sino ver cuáles son esos mecanismos de escritura a través de los cuales se va conformando esta identidad en papel. ¿Qué efectos puede tener esto en el lector? ¿Qué hay de verdad? ¿Qué hay de mentira? Saberlo carece de importancia, nos dice Bellatín. Y él mismo nos da pistas sobre la lectura de su propio texto. No se puede buscar la verdad en las autobiografías pensando que eso exactamente lo vivió Mario Bellatín. Si el criterio de verdad ya no es necesario, entonces ¿cómo voy a interpretar estos relatos? Que él llama autobiográficos. Entonces, ¿qué significa poner ahí a un yo, a un sujeto que no está interesado en la veracidad de lo que cuenta? Entonces, ¿cuáles son las experiencias de vida que hay que tener en cuenta a la hora de decirse? ¿Cómo es ese yo que nos habla de sí? Yo creo que estas preguntas, que están muy relacionadas con la crítica que hace Domínguez Michael, nos van a ayudar a encontrar algunas respuestas. Primero, Bellatín pone evidencia una característica de su escritura, voy a dar un ejemplo, con las contradicciones. Vamos a ver cómo ese yo que se narra se contradice, no sabe necesariamente todo, no lo sabe todo, no nos cuenta todo. Vamos a leer, alguien tiene micrófono, me gustaría que me acompañaran con la lectura y no tener yo que leerlo todo. Pero bueno, aquí nos dice, por ejemplo, ese escritor, ¿qué se narra? ¿Alguien quiere leer? La cita. Sí, aquí, la cita que aparece, hijo, pero no sé si pueden ver, ¿pueden ver? ¿Está encendido? Dice la escritura del yo, los muchos años dedicados a la escritura, teniéndola como eje de la existencia. Y a ver, además, tomando las decisiones de vida más radicales en virtud de la necesidad de escribir, podría sonar como algo contradictorio con respecto a mi idea de lo absurdo, que me parece que alguien pueda siquiera llegar a pensar en practicar este ejercicio. Sin embargo, creo que tanto escribir como negarlo forman parte de lo mismo. Muchas gracias. Under good or portátil. Muchas gracias. Justamente esta declaración de Bellatín, bueno, de este sujeto que se dice escritor y que cuenta en Under good or portátil su experiencia como escritor y habla de algunas de sus obras, nos revela una obsesión por la escritura y un rechazo a la escritura al mismo tiempo. Y es muy interesante porque además los pone no como dos afirmaciones excluyentes, sino complementarias. Creo que esto es lo interesante de la reflexión de Bellatín. Y en esta relación con el estatuto de verdad, que está muy debilitado en el texto, vamos a ver cómo el yo se revela limitado en su perspectiva, mentiroso, contradictorio, limitado porque carece de certezas, desconoce datos de su pasado y de su entorno más cercano. Vamos a ver un ejemplo del primer relato del gran vidrio, que es mi piel luminosa en los alrededores de la tumba de Santo Sufí. Es un ejemplo que me parece elocuente. Dice 200, no tengo seguridad, eso sí, de que sean ciertas muchas otras cosas aparentemente más importantes, no solo de mis compañeros actuales, sino especialmente de mi vida privada. Está en la página 45. 201, no sé, por ejemplo, el número de hermanos que he tenido. 202, he olvidado asimismo el rostro de mi padre. 203, quizá preguntar a mi madre disiparía las dudas. 204, pero a estas alturas es absurdo dirigirle directamente la palabra. 220, recuerdo del conjunto habitacional, sus pasajes, los estacionamientos, el centro comercial. 221, nunca acostumbro a transmitir esta información. 222, no quiero hablar de los años en que mi padre, mi madre, mis hermanos y yo formábamos parte de una verdadera familia. 223, en un principio la casa nos fue rentada por un par de años, lo recuerdo como un momento maravilloso. 224, con mi padre, mi madre y mis hermanos, haciendo planes para un futuro mejor. Entonces, tenemos aquí a un narrador que nos dice que no recuerda cuántos hermanos ha tenido, pero resulta que sí sabe porque dice que ha tenido hermanos. Entonces, ahí vemos que hay una primera persona limitada y esta limitación no solamente se remite a la ausencia de información, sino también a un deseo expreso de no comunicarse. Por ejemplo, aquí interesa señalar cómo este recuento de vida, la memoria de los objetos y el paisaje son más nítidos que los recuerdos de su familia. Y se repite esta constante, si ustedes recuerdan, en la sesión de ayer, como en Salón de Belleza, la descripción de las peceras, de los acuarios, es muchísimo más nítida que aquella de esas personas que realmente son descritas como cuerpos que están en el moridero. El narrador se contradice, el narrador gusta del ocultamiento de las sombras a la hora de contar su historia. Nos dice el narrador, miento todo el tiempo, no digo la verdad con respecto a mis aficiones. La memoria es huidiza, es tramposa, se borran las coordenadas temporales necesarias para entender el trayecto de este personaje, de este sujeto. Por ejemplo, aquí nos dice, 134, estos son de los pocos recuerdos que guardo de mis años de escuela. 135, aunque es hasta cierto punto extraño considerar recuerdos, hechos que acaban de suceder. No nos descoloca esta lectura, nos desorienta, porque no sabemos cuándo sucede. Cuando uno narra su vida, generalmente hay una tradición autobiográfica, pues los momentos son muy importantes, la cronología es muy importante y aquí no parece serlo. Y bueno, hay un rico juego de las percepciones aquí que se derivan de esa mirada tan particular, de ese yo. Por ejemplo, en este relato, en este primer relato del Gran Vidrio, este yo narrador se concentra en sus genitales, en describir sus genitales, su piel luminosa. Estos genitales, además, son observados por otros. La madre se distingue por su enorme boca, pintada con colores vivos. De hecho, a veces pareciera, es muy visual de latín, que solo miramos una boca enorme que le está hablando al hijo, que es lo que el hijo percibe de la madre, un fragmento. Hijo genitales, madre boca. El espectáculo de ser percibidos en este juego rosa con el grotesco. El grotesco parece ser una característica de algunas de las novelas de de latín. Y bueno, ¿por qué esta memoria de este yo no es fiable? Porque esta persona, esta primera persona que recuerda, pues resulta no ser depositaria del saber de esas historias que cuentan. Por lo general, en las autobiografías, quien recuerda es la persona autorizada para contar su vida, que es la misma persona que ha vivido. Entonces, dice, yo lo cuento porque yo lo viví. Entonces, yo soy la persona autorizada para contar mi historia. Esto no se puede comprobar de la misma manera cuando leemos el gran vidrio. Aquí, el narrador transfiere a otros personajes este saber, esta capacidad, a la madre. Por ejemplo, él dice, mi madre debe saber, deposita en la madre esa sabiduría, la sheika, el médico del segundo relato. Pero el lector no puede comprobarlo. ¿Por qué? Porque no hay otra voz que la del narrador. Todos los personajes carecen de voz. Entonces, la única conclusión a la que se puede llegar es que parece no haber ninguna verdad, ninguna revelación escondida detrás de los huecos del relato. Este vacío del que habla Cristófer Domínguez es el vacío que critica a Cristófer Domínguez. No hay ningún secreto por descubrir y si lo hay, no tiene importancia. En cualquier caso, no se puede indagar más porque ningún personaje tiene intervención verbal directa en la historia que cuenta. Curiosamente, este vacío, ¿cómo se logra? Fíjense, es una paradoja porque se logra por el procedimiento de saturación de la voz narradora. Este yo, al menos en el primer relato del gran vidrio, narra con las limitaciones propias de un niño, pero es una voz apabullante en la narración. En el universo narrativo, solo una sola voz hace acto de presencia. Ese yo, que al narrar, se narra, sin ceder espacio a ninguna otra voz. Hay una ausencia total de diálogos. La única voz presente es la del narrador. Todas las voces son filtradas a través de ese yo especulador y aplastante. Solo su voz, su percepción, su flujo de pensamientos, sus deducciones de rigurosa lógica, tienen presencia. No hay espacio, no hay cabida para la réplica, lo cual deja al lector en un estado de aislamiento. Es otro vacío más en el que se queda el lector. El mundo que vive a través de la escritura es un mundo ajeno al suyo. Las palabras van aislando al lector hasta dejarlo completamente atrapado en esta red urdida por la primera persona. Es como otra cámara de vacío también. Entonces, ¿qué sucede? Esta ausencia de otras voces se equipara también a la ausencia de lazos afectivos. No hay. No hay un lazo afectivo entre el yo y el resto. Por ejemplo, la referencia a las relaciones familiares en Underwood Portátil revela una relación de sometimiento. El deseo de un niño de escribir un libro sobre perros va a instaurar la culpa en la escritura y lo convierte en un extraño frente a su familia. Ese es, según el yo narrador de Underwood Portátil, cómo se inaugura la escritura en su vida, en su niñez, con un rechazo total por ese niño que escribe, de tal manera que ese álbum de perros lo esconde y se olvida de él. Entonces, bueno, pues es la culpa la que se instaura en esa escritura a partir de esa primera experiencia. Pero de nuevo, este niño vuelve a aparecer en el gran vidrio en el primer relato. Es otro niño que se ve obligado a mostrar sus genitales para que la madre reciba a cambio objetos de valor. El padre del tercer relato del gran vidrio ordena a la personaje a bailar para salvarse del desalojo de su casa. Las relaciones afectivas no se cuestionan, se cuentan, solo sucede así, se cuentan con distancia. El yo duda, el yo tiene preguntas, pero se las guarda. Es un yo encerrado en sí mismo, casi autista, sobre todo el primer relato, metido en la tarea de contar y de contarse, nada más. Y claro, estas contradicciones, estas limitaciones del narrador, su presencia apabullante, así como este distanciamiento, el laconismo en la expresión, las frases cortas, esta prosa ayuda a configurar los vacíos que se tejen alrededor de ese yo. Claro, este estilo tan breve, tan lacónico, tan conciso, forma digamos estilísticamente otro vacío más. Justo aquí vale la pena definir lo que es esta prosa minimalista, porque creo que es interesante. Esta cualidad que varios críticos han, con lo que varios críticos han adjetivado la prosa de Bellatín, esta prosa minimalista, me parece a mí muy interesante. Excede a los alcances de esta sesión y de lo que vamos a ver, pero creo, y vamos a ver un ejemplo más adelante. ¿Qué es esto del minimalismo? Es plasmar lo que ya ha sido experimentado en las artes visuales y en la música, el trabajar con un número limitado de recursos y repetir pequeñas unidades, palabras, frases a lo largo del texto, y hay una predilección por las formas simples. Esto sucede mucho en la música. También. Bueno, una otra observación, este yo que cuenta no está anclado en una identidad fuerte y centrada. ¿Cómo es esta identidad? Es una identidad que parece ser inestable, proteica, líquida, mercurial. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque Mario Bellatín es a la vez un niño de genitales enormes, encerrado en la humedad de un baño santuario, o en las manualidades que realiza en una escuela especial, o bien un joven que se sueña así desde una institución mental. Mario Bellatín es un escritor que odia escribir. Mario Bellatín es también una mujer que tiene una novia alemana y que a su vez es el escritor Mario Bellatín, que a su vez ha sido un joven tímido de gafas cuadradas que se refugia en la compañía de los animales domésticos. Mario Bellatín es asimismo un escritor sufí con sentimiento de culpa por haber publicado un sueño con su sheika en la revista Playboy. Mario Bellatín son a la vez una cadena de soñadores. Mario Bellatín es todo esto y a la vez nada de esto, porque Mario Bellatín es, ese yo que cuenta, es escritura. ¿Queda fuera de todo contexto la noción de pacto autobiográfico, centrado en una identidad estable, en una identidad fija? ¿Importa poco saber qué de real o qué de verificable tiene esta autobiografía? ¿En qué medida corresponde esta autobiografía con la del escritor de carne y hueso? La identidad que prevalece es meramente escritural, fragmentada, inasible y mutante. Bueno, quisiera contradecirme, porque yo creo que hay algo de Bellatín en estos Bellatines. Por ejemplo, Bellatín practica la religión sufí, pues las prótesis aparecen constantemente en su obra, no solo de brazos sino de piernas, por ejemplo, pero digamos, esta idea del cuerpo mutilado, fragmentado, con algunas articulaciones artificiales aparece. Bellatín usa una prótesis en su brazo derecho, a Bellatín le gustan los perros y cuenta, insiste, y a mí me lo insistió cuando yo tuve, bueno, lo hablé con él, que la fiesta del gran vidrio que se relata en la contraportada del libro es una fiesta que sucede, que él fue a esta fiesta en un edificio derruido de la Ciudad de México. Pues es lo que él dice. Muy bien. Bellatín nos dice muy borgeanamente, el milagro es un libro y nosotros somos solamente una letra de ese libro. Identificar en esta frase la escritura con la vida, el cuerpo con la letra, es muy importante para entender este juego con todas las posibilidades infinitas de escribirse, de relatarse. El mismo Bellatín hace consciente cómo estructura, cómo escribe sus textos en Underwood Portátil, y que este es otro elemento que critica Christopher Domínguez en su reseña. Nos dice Bellatín. ¿Alguien quisiera leer otra vez? A ver, ¿alguien por allá atrás? A ver, María Loyola. Primeras obras publicadas, cuando las letras empezaron a presentarse impresas, me dio la impresión de que se fue desvaneciendo lentamente la compulsión por la presencia física de la palabra. En ese momento nació, en cambio, un interés cada vez mayor por la forma estructural de los textos. Ya no importaban las palabras en sí, ni tampoco, como no valieron la pena nunca, el contenido de las historias que se fueran componiendo. Apareció lo que después, creo, sería un elemento fundamental en buena parte de mis libros, la de hacer consciente la manera de armarlos. Muchas gracias, María Loyola. Bueno, aquí tenemos varias cuestiones. Una, bueno, revela un poco el andamiaje de sus textos, pero también quiero mencionar este interés mayor por la estructura. ¿A qué se refiere? Porque si yo pienso en la definición que yo tengo de estructura, tiene que ver mucho más con un orden cerrado. Entonces, decididamente, pues cuando habla de estructura de latín, no tiene que ver con este orden cerrado. Para comprender mejor, yo creo que hay que integrar la ecuación tomando en cuenta otras partes del texto. Dice, a medida que se interesa o se incrementa el interés por la estructura, decrece la compulsión, y viene en la cita, la compulsión por la presencia física de la palabra y el contenido de las historias. El narrador es autor y personaje que escribe experiencias imaginadas y vividas. Los personajes han formado parte de una historia que ha sido escrita previamente, y estos personajes leen y se leen. Y, bueno, su escritura hace referencia a historia dentro de la historia, sueño dentro de los sueños, y texto dentro de los textos. Entonces, estas son narraciones que generan otras, que a su vez generan otras y parece no tener fin. Y esta cadena nos da una pauta importante de lectura, porque ni principio ni fin son los ejes en los que se va a estructurar el relato. Uno puede encontrar partes de un relato intercaladas, resumidas, interpretadas en otros relatos. Entonces, esta noción de estructura, ¿qué es? Tiene una proximidad mayor con el movimiento, el trayecto, el cambio, la mezcla, la repetición de las historias, frases, personajes, palabras, que se van transformando dependiendo del contexto en el que se encuentran. Y hay un desplazamiento constante de sentido en las historias que se relatan. Entonces, el contexto se vuelve fundamental, como quiso Duchamp hacerlo, cuando instala su migitorio, su urinario, en el museo. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que el sentido no está... El sentido no es algo que ya está previo a la idea o a la palabra. Se genera en el contexto, cuando se está produciendo. Es lo que justamente nos quiere mostrar Marcel Duchamp cuando pone un migitorio en un museo. Sus objetos ready-made. Objetos que son de hechos en serie, fabricados en serie, que son de uso cotidiano. ¿Qué sentido tienen cuando los quito de su contexto y los pongo en un museo? Es todo un cuestionamiento y un trabajo que Marcel Duchamp hace con estos objetos ready-made y yo creo también que es algo que Bellatine hace con su escritura. Esto de reescribir, de volver a tomar algunas palabras, algunas frases, repetirlas y cambiar de contexto. Bueno, insisto todavía en esta noción de estructura. ¿Dónde empieza y dónde termina la narración? Pues parece ser que no hay marco, porque la narración es una narración dentro de otra, dentro de otra. No hay contorno que contenga, al igual que la pintura que se va desbordando de sus límites. Todos los personajes son, a fin de cuentas, ficción, escritura. Incluso ese tal Mario Bellatine que escribe, sueña que está siendo escrito de una marea de palabras que no parece tener fin. Y es curioso cómo en el texto conviven esta economía narrativa, este laconismo, estas frases cortas, el uso mínimo de recursos narrativos con una especie de verborrea, de la cual la necesidad de contar es imperiosa. Entonces, es una grafomanía que es contradictoria también. Y bueno, podemos hablar de cohesión textual en el gran vidrio. Ya les decía yo que su estructura es fragmentada, es discontinua. Los relatos no obedecen a ningún orden. El criterio cronológico no tiene importancia. Y a pesar de ello, hay cohesión textual que se logra a base de repetir con variantes, ya sea instantáneas, situaciones, momentos, sensaciones, gestos y movimientos. Quiero hacer un paréntesis y recomendarles el artículo de Marina González, que está, porque es sobre el gran vidrio, que está en la revista de literatura mexicana. Me parece un artículo muy interesante porque ella habla de cohesión también, pero su idea es otra. Y creo que es muy interesante y, bueno, creo que lo que yo propongo aquí y lo que ella propone tienen cierto complemento. Me pareció, me quiero señalarlo para que lean el artículo de Marina González. Vamos a ver algunos ejemplos de estas repeticiones que yo creo que logran una cohesión textual. Y logran, este es un ejemplo muy claro de lo que sería en literatura el minimalismo. Vamos a ver. Por ejemplo, la misma escena del desalojo familiar se da en los relatos 1 y 3. El cerdo como leitmotiv de las historias. El abuelo diabético del primer relato cuece cerdos para la comunidad y muere despedazado como el cerdo del relato 3, animal que la personaja ha robado de recién nacido. Ella, Mario Bellatín, se percibe tan gorda como ese cerdo robado. La hospitalización de diferentes personajes, la secretaria amante del padre en el relato 1 y la sheika en el segundo relato. La afición por los animales en los relatos 2 y 3. El sueño dentro del sueño en todos los relatos. El sueño febril en el que se imaginan los baños. El sueño místico con la sheika. Los sueños premonitorios con Cherifa. Por último, los sueños de muerte. El acto de ponerse y quitarse la ropa. Las prendas, cubre testículos, los zapatos de la sheika, los periódicos en el cuerpo arrollado de Cherifa. El movimiento de sigilo del relato 2. Del perro Lato que huye del encierro. De Duja al abandonar a sheika en el jardín del hospital. De la anciana fabricante de canastas con un ejemplar del Isquintempozoli. La sensación del narrador personaje de ser prostituto. Le pagan billetes por haber escrito una historia en el relato 2. Se deja que le miren los testículos en el relato 1. El baile de la marioneta en el relato 3. Cuando llama fingiendo voz de indígena y recibe proposiciones sexuales en el relato 2. El saberse condenado a muerte por una enfermedad mortal en los relatos 1 y 2. Y por supuesto, y creo que me parece muy importante, así como todas las escenas de los sueños, que yo creo que sería muy interesante y me interesa mucho trabajar el tema de los sueños en toda la obra de Belatín, porque yo creo que hay una cuestión creadora y espiritual ahí y que tiene que ver con el sufismo. Pero bueno, eso es para otro momento. Pero bueno, la atmósfera de destrucción y ruinas, que también eso aparece en muchos de los textos de Mario Belatín. Recuerden solamente el que ayer discutimos, en donde las peceras se van deteriorando, los cuerpos se van deteriorando, las mujeres que llegan al salón de belleza están deterioradas, tienen un físico deteriorado, etc. Aquí, donde aparece esta atmósfera de destrucción y ruinas, en el patio de juegos abandonados de la escuela especial, en el relato 1, en la casa familiar demolida, en el relato 3, del Renault 5 prácticamente despedazado, en el relato 3, las prótesis en malas condiciones, el Hotel Regis, que es la fotografía de la portada, el Hotel Regis, los edificios destruidos en la Ciudad de México donde se celebra la fiesta del Gran Vidrio, que es el relato de la contraportada. Yo solo lo que quiero señalar aquí, en esta enumeración, que puede ser un poco caótica, es señalar que la repetición, en este caso, ayuda a potenciar la fuerza absoluta de la atmósfera, en la que los elementos narrativos y visuales se asocian de una manera intrigante. La cuestión textual también está aquí. Todo es igual de importante. No hay jerarquía en el relato. Un movimiento, una imagen, son tan trascendentes como el resto de los elementos de la historia. Por eso aquí mezclo elementos que aparentemente nos podrían importar más como lectores como elementos que parecen ser menos importantes. Vemos entonces que esta escritura no cesa. Parece ser que su movimiento es perpetuo, sin meta, sin destino, sin punto de partida, sin punto de llegada. Es una escritura nomádica, dinámica, fluida, que privilegia el proceso, mucho más que el producto. Por eso les decía en la primera sesión la importancia para Belatín del trabajo continuo. El punto de partida y el punto de llegada se subordinan al camino, a la trayectoria. Por ejemplo, la verdadera enfermedad de la Sheikah, que es el segundo relato, es este sueño místico que vende al Playboy. Sueño, ya es un ejemplo, este sueño ya ha sido contado y se vuelve a contar. ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el punto de partida y cuál es el llegada? El relato del sueño de la Sheikah desemboca en otro relato. El del amigo Nu muerto por el SIDA. Y en otro relato. El del hijo del dueño del perro que muere al caer de un paso en falso en el coro de la iglesia. Y en otro. El de la cherifa que es atropellada al salir de la mezquita. Y en otro sueño. Y en otro relato que proviene de otro. Y en otro. El de la Sheikah que sale de la casa del plomero y desata una serie de suposiciones. Y en otro que es el enojo de la Sheikah porque ha sido publicado el sueño en el Playboy. Lo cual evoca otro enojo que es el de la tercera autobiografía. Las historias vuelven a ser contadas constantemente dentro del relato, de los tres relatos. Y al final de la tercera autobiografía las historias se cuentan, se vuelven a contar. Se presta para la reescritura. Para el palincesto. Para esta idea de infinito. De lo infinito que es cada relato en virtud de lo no contado. Cada párrafo parece ser un universo rodeado de una cámara de vacío que son las digresiones. Las digresiones, por eso les decía en la primera sesión, son importantísimas en la obra de Bellatine. Y justamente son las que nos dan esta idea de nomadismo en su escritura. Hay una equivalencia con el trabajo artístico de Duchamp en el sentido de que así, como Duchamp se aleja de un arte retiniano, así le llamaba, Bellatine crea una narrativa que no narra en el sentido tradicional. Es decir, Duchamp se quiere alejar de un arte que cuente claramente una historia. Lo mismo hace Bellatine. Bellatine es un grafógrafo que al igual que Duchamp en el plano plástico explora ese lenguaje que designifica. Y es muy interesante que Duchamp dejara por escrito todo el proceso de creación del gran vidrio, su obra maestra. Y fíjense, Duchamp con todo propósito, y lo tengo en la filmina, dejó sus notas en entero desorden, a la manera de un rompecabezas, como si él hubiera querido que cada uno retomara el juego por su cuenta y bordara a través del tejido nervioso de las fisuras su propio camino. Él ha deseado que se le dé libre curso a la leyenda. Es muy interesante porque entonces tampoco aparece esta noción de principio ni de fin. Yo quisiera señalar una coincidencia más entre Bellatine y Duchamp, el travestismo en el juego de las identidades. Así como Bellatine al hablar de sí mismo puede ser él o puede ser ella, en algunos momentos, Duchamp tomaba en ocasiones el nombre de Ross Célavie. Y nos dice Duchamp, quería cambiar de identidad. Y lo primero que se me ocurrió fue tomar un nombre judío. Como yo era católico, fue un gran cambio pasar de una religión a otra. Nunca encontré ningún nombre judío que me convenciera del todo. Y se me ocurrió algo, ¿por qué no cambiar de sexo? Era mucho más fácil. Por eso el nombre de Ross Célavie. Era puro juego de palabras. Es una entrevista que le hace Pierre Caban a Duchamp. Bueno, entonces, si pasamos, por ejemplo, al referente espacio temporal, también podemos trazar una cronología en Underwood portátil gracias a las referencias que él hace a sus obras. Él habla ahí de mujeres de sal, salón de belleza, el jardín de la señora Murakami, efecto invernadero, perros cerros, etcétera. Pero, esa cronología, ¿qué sucede? No hace más que insistir en la reescritura y en la repetición. Porque en el gran vidrio hay una ausencia también de coordenadas que van a corresponder a una cronología. Que eso es muy importante en una autobiografía. Es por eso la pregunta, ¿por qué es una autobiografía? ¿Qué hay de autobiográfico aquí? ¿O cómo tenemos que leerla? Todas las coordenadas que nosotros queremos pescar para tener un referente, algo que tenga un referente fuera del texto, no se da excepto por la mancuerna de la portada y la contraportada. Y aquí me quiero concentrar un momento. Primero tenemos esta parte visual, si quieren poner la luz en itál. Esta es una fotografía del Hotel Regis, de la Ciudad de México, después del terremoto. Vemos solamente, es una fotografía que tomó Enrique Metínides y esto es una elección de Belatín, seguramente. Esto, vemos este edificio, estas ruinas. Vamos a ver después la parte verbal que cuenta la historia de la fiesta del Gran Vidrio. Nos dice la contraportada, perdonen, no van a leer, pero bueno, ahí está, si alguien tiene el libro, dice, El Gran Vidrio es una fiesta que se realiza anualmente en las ruinas de los edificios destruidos de la Ciudad de México, donde viven cientos de familias organizadas en brigadas que impiden su desalojo. El hecho de habitar entre los resquicios dejados por las estructuras quebradas representa un símbolo mayor de invisibilidad social. Es quizá por eso que cuando deciden pertenecer al resto, cuando carnavalizan de alguna manera su situación, deciden llamar el Gran Vidrio a su celebración más importante. Primero, pues pensamos que está, bueno, vamos a ver qué pensamos nosotros. Si nosotros vemos la imagen y luego leemos la contraportada, vemos que el sentido se trastoca cuando la imagen y el texto se ponen en contiguidad. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Aquí nos habla de algo de ruido, de una destrucción, y acá nos habla de una fiesta, pero de una fiesta que no se ve, de gente que es invisible socialmente. Entonces puede decirse, si interpretamos como una instalación estas dos partes, que lo que sucede no se ve, permanece invisible a los ojos. La destrucción no se conecta en este caso con la muerte, sino con la fiesta, con el ritual. Y como sucede en el arte conceptual, esta fotografía ya, junto con la contraportada, deja de cumplir con su función referencial. Queda entonces un señalamiento a algo invisible, a una no huella, a una no tierra, a un no espacio, como dice Bellatín en el tercer relato. Y lo que me parece más interesante también es la manera en cómo estos datos juegan con las expectativas del lector. Porque esta mencionada portada y cuarta de forros no constituyen la síntesis integradora de las autobiografías que se van a leer. ¿Qué es lo que esperamos como lectores? Generalmente, yo leo la contraportada para ver de qué se va a tratar el libro, es generalmente un comentario que hace alguien más, como al final pues hay críticos que alaban la novela, etc. Pero resulta que aquí no es una síntesis, es una nota más, es un relato autobiográfico más, como lo es el título, como son las otras tres autobiografías. Entonces, esto puede tomarse como una cuarta historia, un cuarto relato más que nos regala Bellatín, poniendo el libro como un objeto de nuevo que transgrede sus límites. Bueno, excepto por este relato, que sí tiene una concreción, los demás, el resto de los relatos tienen un lugar y un tiempo indefinidos. Salvo por la alusión al duche, prevalece la absoluta fuerza de la atmósfera. Es un universo particular, hermético, verosímil, esto ya lo hemos repetido en todas las ocasiones. Pero lo importante aquí es que los lectores se quedan desprovistos de referentes que les permitan anticiparse en el relato, que generalmente es lo que hacemos cuando leemos narrativa. El mismo texto, la misma historia nos va dando elementos que nos permiten anticiparnos. No necesariamente la fórmula, que ya sabemos perfectamente lo que va a suceder. Pero sí cuando la narración nos da ciertos elementos que nos permiten entender una estructura, anticiparnos un poco a algo, pues el lector queda desprovisto de estos elementos. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo vive esa lectura? Pues vive una lectura de tensión, de desorientación, de extrañamiento. Y me parece que esta situación de desamparo del lector, esta situación de indeterminación, crea condiciones muy productivas y muy enriquecedoras de lectura. El lector se vuelve un lector activo, un lector que tiene que fabricar su historia también junto con el escritor. Yo creo por eso que Mario Vela tiene insistido que a él le interesa que se le acompañe. No que guste o no, pero sí que haya lectores que lo acompañen a lo largo del texto. Entonces, tenemos que Underwood Portátil y El Gran Vidrio desarrollan un discurso autobiográfico diferente al esperado, más ilusionista, paradójico. Entonces, por eso yo creo que se entiende mucho mejor estas autobiografías de Bellatín bajo la óptica de lo que se llama autoficción. Yo quiero proponerlas como autoficciones. El término autoficción ha sido ampliamente estudiado por la crítica francesa, sobre todo a partir de la década de los 90, pero desde los 70 empieza a aparecer esta noción de autoficción. Todavía no tiene una definición canónica, por eso causa mucha polémica. Pero la autoficción, en el caso de los textos de Bellatín, nos revela un yo fragmentado, abierto a la alteridad y al juego. El yo se presenta en una forma degradada, inestable, irónica, virtual. Experimenta un constante juego con la escritura. Los rasgos más sobresalientes de la obra bellatiniana coinciden con aquellos que señala Filipe Gasperini, que él ha trabajado mucho con la autoficción, que son la identidad, autor, héroe, narrador, no es ni necesaria ni suficiente para establecer el carácter autobiográfico. No porque diga yo, ni aparezca el nombre Mario Bellatín, voy a creer que Bellatín vivió esa historia. Mientras que la autobiografía tradicional es más trascendente, cerrada, la autoficción es más compleja, abierta, metonímica. La representación del cuerpo es emblemática, no tanto por su goce, y ahí Edith puede ser también una respuesta a tu pregunta o a tu comentario de la primera sesión. Esta representación del cuerpo se relaciona mucho más por el sufrimiento y sus limitaciones. Hay nuevas combinaciones textuales, se da al episodio relatado una complejidad temporal inusitada, hay muchos cortes, retrocesos, citas, se autocita, se repite, se ponen en resonancia otros discursos, hay un extenso uso del metadiscurso. También se trabajan técnicas anticronológicas, que claro, cuando estamos leyendo una autobiografía, nos descolocan, pero en la autoficción sucede. Hay monólogo interior por asociación de ideas, juxtaposición de secuencias según un orden arbitrario, por eso también podría leerse el tercer relato, el segundo relato, el primer relato, sin necesariamente guardar ningún orden, solo porque el personaje del primer relato es un niño. Entonces suponemos que era más joven que el personaje, los personajes, el Mario Bellatín que aparece después. Pues hay, también hay muchas digresiones, la inserción de fotografías, de listas, de inventarios, aparecen en las autoficciones. El fragmento, la heterogeneidad, que se alejan del modelo de la autobiografía clásica, narrativa, naturalista, cronológica, explicativa, seria. Aquí hay mucho juego, mucho juego de textos, de cruces entre las diferentes expresiones artísticas y destaca también la manera en como Bellatín, creo que aquí hay más, sí, perdón, se me olvidó, incorpora algunas nociones de la teoría literaria como elementos creativos dignos del estatuto de ficción. Es decir, la literatura se sirve de la teoría, de la abstracción. Por ejemplo, la deformación de los cuerpos, miembros faltantes o exuberantes, la prótesis en el brazo, los grandes genitales, los senos enormes, el perro fenómeno, los cuerpos gordos, flacos, arqueados, nos remiten a esa noción de cuerpos sin órganos de luz. Son cuerpos o partes corporales en devenir constante. Lo mismo sucede con los espacios, que son atmósferas enravecidas, edificaciones destruidas a punto de serlo, en deterioro constante, en mutación. Tanto los objetos como los cuerpos tienen esa cualidad de desgaste, esa cualidad mutante. Son espacios lisos, como dicen también de los Iguatari, amorfos, que se resisten a la estratificación, que no están codificados. Otro aspecto de la teoría literaria interesante que incorpora Bellatín es la noción de autobiografía de Paul Demand, para quien el yo no es más que un desfiguramiento al que es imposible descifrar. Esta idea de abolir el significado profundo, para Paul Demand el yo es una máscara más. No hay un correlato de verdad. No hay un secreto que va a ser revelado, y esto es muy derridiano también. Bellatín juega con todas estas nociones, hace literatura con ellas, e irónicamente arremete con la elección de un sentido único en sus textos. Entonces, también su escritura parece ser una máquina productora de la desaparición del autor y que dice, pues no impediría que esto siguiera funcionando, dándose a leer, a reescribir, a ser repetida de manera infinita. Queda fuera de importancia, por ejemplo, el contexto histórico social, excepto, por ejemplo, por la portada y la contraportada. El contexto que importa es el de la escritura, el citado, reescrito, el que se reapropie de otros relatos. Y bueno, ¿cuál es la firma que pasa con Mario Bellatín? Que se firma Mario Bellatín y el título Tres Autobiografías. Pues estamos con pura escritura, en un desplazamiento del sentido. Esta relación entre decir y no decir, entre decir y revelarse y esconder, estoy parafraseando a Paul Demand, pues no es una cuestión de decir si los hechos son verdaderos o no. Es escritura. Entonces, de hecho, por ejemplo, para Paul Demand, la firma y la figura del autor, el nombre, son discursos sociales, son lugares sociales. Entonces, si se entiende el yo al margen de la firma, todo es ficcionalidad. ¿Todo es ficción? Y en consonancia con las ideas de Paul Demand, Bellatín expresa lo siguiente. Estoy ahora feliz, y esto lo dice en el tercer relato del Gran Vidrio. Estoy ahora feliz, sin pesos emocionales, de familia, de nación, de identidad. Creo que es el mejor estado para ejercer mi trabajo, sin preocuparme ya de que la rareza de mi cuerpo pueda ser exhibida, incluso desnuda, como una atracción popular. Encuentro, ahora la estoy viendo, una coincidencia justo con esa atmósfera del moridero. Ese estado ideal del que hablaba el narrador en Salón de Belleza, justo para que entonces la identidad desaparezca y esas personas con una historia particular, con una biografía particular, se despojen de todos esos elementos que nos hacen identificarlas como tales. Y es muy interesante que para este Bellatín que se escribe, se reescribe, esta manera, esta manera de ser es la condición ideal para la escritura. Voy a señalar un último elemento que es la relación entre experiencia y escritura en la obra de Bellatín. Según el filósofo francés Jean-François Lyotard, la experiencia es la figura de la modernidad. Entonces, es posible, después de haber dicho todo lo que se dijo, es posible hablar de experiencia cuando uno habla de Bellatín. ¿Cómo se manipula, cómo se estructura esta experiencia en el gran vidrio en Underwood Portátil? Voy a entrar en materia, voy a empezar por la definición de la que parte y cuestiona el filósofo. Vamos a ver. Esto lo dice Lyotard, dice, la experiencia requiere en primer lugar un sujeto, la instancia de un yo, alguien que habla en primera persona. Necesita un arreglo temporal del tipo Agustín, confesión en el libro 11, obra moderna como pocas, donde la visión del pasado, el presente y el futuro siempre está tomado desde el punto de vista de una inasible conciencia presente. Con estos dos axiomas uno puede ya engendrar la forma esencial de la experiencia. Ya no soy lo que soy y aún no soy lo que soy. La vida significa la muerte de lo que uno es, perdón, y esta muerte certifica que la vida tiene un sentido, que uno no es una piedra. Un tercer axioma le otorga a la experiencia su alcance completo. El mundo no es una entidad externa al sujeto, es el nombre común para los objetos en los que el sujeto se aliena, se pierde, para llegar a sí mismo, para vivir. Esto lo dice Jean-François Leutard. ¿Sí? Vamos a ver cómo tanto Underwood Portátil como El Gran Vidrio con estas obras se derrumban estas tres acciones que constituyen la experiencia así entendida. ¿Por qué? Primero, ese yo que cuenta ya no es un sujeto fuerte, centrado, la subjetividad, ese yo, es dispersa, se resiste a la reconstrucción narrativa coherente, pensemos en la idea de trascendencia, de un relato de vida cronológico. Por último, el mundo ha dejado de ser una parte intrínseca del sujeto. Sin embargo, y en el caso de Bellatín, el acto de escribirse y de contarse sí implica que hay una noción de experiencia allí. Entonces, ¿cuál es? Debe ser una experiencia que, una noción que se ha transformado. Leotard afirmaba en la década de los 80 que la tecnociencia capitalista, la vida masiva de las ciudades, la pérdida de todo sentido temporal, habían acabado con la experiencia, poniéndola en un estado de crisis terminal. Nos dice que para recuperar la idea de experiencia habría que optar por otro derrotero y, bueno, son las ideas que un académico norteamericano que, de hecho, estuvo en la Cátedra Humanitas en el Campo Ciudad de México y en la Cátedra Alfonso Reyes, Martin Jay, él retoma para trabajar la noción de experiencia. Jay advierte, por ejemplo, lee a Leotard, lee a Roland Barth y dice que Barth pudo distinguir que la experiencia se había convertido en otra cosa, en algo menos organizado, menos integrado, que la subjetividad estaba más dispersa, que se resistía a esta reconstrucción narrativa coherente. Vamos a seguir el curso de estas ideas y, entonces, ¿qué nos dice Martin Jay? Dice, porque esto tiene que ver con las autoficciones de Bellatín. ¿Qué nos dice Jay? Entonces, las intensidades de experiencia no pueden ser contenidas en relatos de clausura y completud. Estas son las autoficciones bellatinianas. La experiencia se transforma. Constituye justamente lo que Barth aplica cuando él habla de la fotografía, cuando él analiza la fotografía en su libro La Cámara Lúcida, que es el punto, una fisura, un rasgo, una picadura, una mancha, algo que me molesta, algo que no me gusta, algo que no entiendo, que no me explico, que me llama la atención. Eso que me apunta y que me hiere, dice Barth al ver algunas fotografías. no esta idea que me va a dar una idea del contexto histórico, social, político y económico de la época. No. El punto, entonces, es un detalle que va a eludir una imagen totalizadora, unitaria. Una experiencia, entonces, que me va a mostrar las fisuras del ser que no son totalizadoras, que no son armoniosas. Y voy a citar un diálogo de ideas entre Martin J. y Leotard para hablar de la experiencia del sujeto hipermoderno porque él vuelve a retomar, voy a repetir un poco lo que dije, lo que dice Leotard, no lo que digo yo. La vida significa la muerte de lo que uno es y esta muerte certifica que la vida tiene un sentido, que uno no es una piedra. Martin J., híjola, retoma esto, ya me tengo que ir rápido, y nos dice, la experiencia, podríamos decir, en desacuerdo con Leotard, puede significar admitir la dura verdad de que en cierto sentido somos precisamente las piedras sin sentido que la ideología de la vida rechaza. Y es a partir de estas ideas que yo quiero enfatizar las características de ese sujeto que se narra en las dos obras de las que he hablado. Todas ellas rompen con la noción de sentido, el yo no es una presencia ancla, sino un avatar presto a una continua transformación. Una segunda característica es la perspectiva de desapego, distanciamiento, exterioridad frente a lo que se narra. Y por último, llama la atención la manera en cómo este yo rompe con el aura de esa realidad creada por los escritores desde el humanismo clásico. Entonces, ¿cómo quiero entender, cómo entender esta particular expresión del yo? Este recurso, el del distanciamiento, ya ha sido utilizado, por ejemplo, en el testimonio de Primo Levi, por ejemplo, Si esto es un hombre, sobre los horrores del holocausto. Este distanciamiento del narrador también ha sido utilizado en otros textos, por ejemplo, el desapego que hay del narrador en la filosofía del tocador del marqués de Sade. Sin embargo, en el caso de Primo Levi, el distanciamiento se entiende como algo necesario para poder narrar el horror, para el recuento del horror. En el caso del marqués de Sade, esta disociación del cuerpo cumple con un cometido que es una transgresión social, moral, cultural. Pero esto no tiene que ver con Belati. Porque en ambos casos hay un sujeto fuerte que tiene el propósito de contar algo y reivindicar su postura. Entonces, ¿cómo explicar este distanciamiento? Yo estaba muy perdida, pero un libro me dio la clave, un libro que publicó Gili Povetsky en el 2008 que se llama, va a ser traducido al español, todavía no lo traducen, pero se llama La cultura mundo, Respuestas a una sociedad desorientada. Él habla de la industria cultural contemporánea y en particular del turista cultural. Y yo creo que estas ideas pueden ser muy buen referente para entender la experiencia en el caso de Belatín. Fíjense lo que dice Gili Povetsky, la traducción es mía, perdonarán, ¿verdad? Nunca antes la cultura artística había conocido tal audiencia de masas, pero habría que añadir de una índole muy específica, ya que lleva consigo la huella del espíritu consumista. Las obras del pasado ya no se contemplan con veneración, desde el recogimiento y el silencio mezclados con un poco de temor, sino con el relajamiento típico de la multitud en vacaciones. Tanto los cuadros como las catedrales son de alguna manera consumidos como en un fast food, según una lógica de zapping precipitado. Una encuesta reciente revela que un visitante promedio se queda frente a las sabinas de David de 4 a 15 segundos, dependiendo si mira o no la etiqueta. De 9 a 15 segundos frente a la gran odalista de Ang. El aura de la obra ha cedido el paso a la experiencia turística sintomática de la sociedad de hiperconsumo. En nuestras sociedades las obras funcionan como objetos de animación de masas destinadas a diversificar los placeres y a matar el tiempo. El visitante de un museo no busca una experiencia estética pura, sino ante todo estímulos renovados, emociones segundos que creen un tiempo recreativo. El aficionado al arte, amante de la contemplación estética, de recorridos iniciáticos y de elevación espiritual, ya no constituye la figura típica del visitante de museos y exposiciones. La que domina es la del homo consumericus al acecho de diversión y de ocupar su tiempo libre. Concluyo con una metáfora retomando algunas de las observaciones de Lipovetsky. Mario Belatín se cuenta a sí mismo como lo hace el sujeto hipermoderno, bajo la lógica del consumo. En la narrativa de su vida real e imaginada, prevalece la travesía del turista hipermoderno con las pinturas de un museo. Desaparece la sacralidad. Existe una lógica de zapping. Tenemos a muchos varios velatines que se transforman que van de un sueño de una experiencia a otra, que van de una identidad a otra, de un recorrido a otro, siempre en total desapego del mundo que contempla. Ya les decía, no hay sacralidad. Al narrarse a sí mismo, obedece a un deseo de experimentar con la escritura y no de acercarse a grandes momentos iniciáticos de su existencia. Ese yo que se cuenta a sí mismo no jerarquiza lo importante de lo trivial. En la historia no hay meta ni objetivo ni mensaje. El yo es un avatar que juega con su identidad y si el yo moderno se revelaba en contra de las convenciones que asfixiaban al individuo, hoy esas convenciones pues no importan. Se asumen, se asumen simplemente. Entonces retomo la afirmación de Domínguez Michael sobre Belatín. Solo escribe por escribir. Porque sí, en efecto, Belatín da con algo clave. Belatín juega con la noción de sacralidad del escritor. Su actividad literaria confirma esto. Y voy a dar dos ejemplos. Uno, que ya lo di, porque no hay tiempo, el del juego de dobles, los dobles de escritores. Y el segundo es más bien escandaloso. Es un artículo que Belatín publicó en un diario argentino, La Nación, el 12 de abril del 2008, un homenaje al escritor Kawabata. Belatín publicó un artículo titulado Kawabata, el abrazo del abismo, como homenaje al escritor japonés Yasunari Kawabata. Con la técnica que él bautiza Copy-Paste, Copy-Ride, hizo un collage de textos que han sido escritos por diferentes críticos literarios sobre su propia obra. Belatín lo que hizo fue recortar algunas frases que los críticos ya habían dicho de la obra de Belatín y con eso hace el homenaje a Kawabata. Y considero que es una publicación escandalosa y tiene implicaciones importantes para los estudios literarios porque, uno, porque estamos acostumbrados que en el juego de las citaciones sea el crítico quien se apropia de las palabras del escritor y no a la inversa. El texto de Belatín nos enseña que el discurso de la crítica también se presta al juego y a la invención, incluso en el mundo de las ideas, como lo vimos con las ideas de Poldemán, de Rida, etcétera. Él no menciona estos teóricos pero bueno, su escritura es un ejemplo. Dos, si bien puede haber afinidades entre el autor japonés y el autor mexicano porque incluso se dice Mario Belatín es un escritor con una afinidad a la literatura japonesa, etcétera, el hecho de que los párrafos sirvan indistintamente a ambos autores nos revela que el apartado crítico se presta a un extraño don de la ubicuidad. Belatín aplica a la obra de Kawabata las características adjudicadas a su escritura, desnudez implacable, universos cerrados, el tratamiento de la lengua elegante y anoréxico. Como último toque ha sustituido su nombre por el de Kawabata, América Latina por Japón, Occidente por Oriente y así las cosas. Después de este texto realmente yo me preguntaba si los críticos literarios tenemos todavía algo que decir. Tres, Belatín juega una vez más con la noción de originalidad y nos revela que la escritura no es otra cosa que el aterrizaje de palabras prestadas, de palabras migrantes cuyo autor puede ser no un individuo sino una legión que es el experimento que hace en la escuela dinámica de escritores y en esta dinámica de citaciones se borra además la frontera entre lo uno y lo múltiple. Pues como conclusión ignoro si todas estas implicaciones han sido sopesadas por Belatín y yo creo que no importa saberlo. Quisiera, ya hay tiempo para preguntas. Cinco minutos para preguntas. Claro, me tomé todo el tiempo. por favor. ¿No será que nos quiere dejar más libres? Bueno, nos deja en el estado definitivamente, pero como más libres, ¿no? Así es. Así es. Sí, porque el lector tiene un juego mucho mayor a la hora de leer el texto de Belatín y además porque para él el contenido de una historia es un elemento más, no es el elemento más importante. No quiere decir que el contenido no importe, importa, pero como un elemento tan importante como la escritura, la estructura y otros recursos, la fotografía, la imagen. Entonces, sí, la libertad tiene que ver con una atmósfera propicia, como dice el narrador de Salón de Belleza, la atmósfera propicia el estado ideal para una lectura mucho más creativa, creadora. Sí. ¿Alguien más tiene una pregunta? No, un comentario, no tiene que ser pregunta. No, nadie ha hecho tratar de hacer un análisis entre la estructura de los textos y patología psiquiátrica. Estoy escuchando una cantidad de elementos que me saltan mucho a la vista. Autismo, personalidades múltiples, esquizofrenia, psicoanálisis, en términos de la estructura, de los elementos que se plasman en texto, una visión entrecortada, casi esquizofrénica de la realidad, expresada por personalidades múltiples que han vivido diferentes momentos y de acuerdo con patología psiquiátrica, la persona que tiene personalidades múltiples registra la memoria en ese episodio y en esa personalidad, más no tiene vinculación con la siguiente personalidad y la historia de la persona sigue siendo la misma desde fuera. Entonces, no sé, me salta la vista. Volviendo al asunto de comentario. Ok, bueno, por un lado yo creo que a Belatín le encantaría escuchar las diferentes lecturas, estaría encantado de hacerlo. Yo creo que no tiene tanto que ver con una cuestión patológica porque tiene que ver con una invención de cómo explorar otras maneras de entendernos o de percibirnos que rompan con la noción de que somos unos, una persona, una indivisible porque así pensamos, nuestra identidad es intransferible, lo que nosotros somos y él erosiona todas esas nociones con su escritura pero yo creo que es un juego más y bueno, el autismo que bueno, es algo que yo dije pero realmente lo que sucede es que en efecto la técnica narrativa hace, el monólogo hace que yo como lectora me quede atrapada en una red de palabras y no pueda escuchar a nadie más más que al narrador que me está cogiendo, interpelando y no me suelta. Este, claro, no sé pero la esquizofrenia implicaría ya que hay una sola identidad que hay una totalidad que se está que tiene fisuras en este caso no hay una sola identidad lo uno y lo múltiple son la misma cosa y claro, es un juego que ya ha sido jugado como ya lo habíamos dicho por otros escritores también pero en la noción de autobiografía pues es muy interesante ver que Mario Belatín puede ser muchas cosas y que también puede haber elementos autobiográficos ahí que no necesariamente quedan muy claros o muy revelados ahí tenías algo que decir tú ¿verdad? ¿alguien quería usar el micrófono o no? Adelante compañero Sí, buenas tardes en la primera sesión usted mencionó algo acerca de la relación entre Belatín y otros artistas y creo que mencionó a David Lynch y después de esta plática acerca de las autoficciones quería nombrar otro director también americano que estudió semiología en la Universidad de Brown Todd Haynes en el 95 alrededor del tiempo que Belatín está escribiendo Salón de Belleza él hace una película que también se puede leer como una metáfora acerca del SIDA se llama Safe que creo que lleva el lugar en los ochentas y también habla de ese tipo pero en ese caso el personaje principal que la actriz es Julianne Moore es una mujer ¿cómo se llama? no conozco la película se llama Safe el director Todd Haynes H-A-Y-N-S y aproximadamente una década después igual que Belatín con el gran vidrio y con Underwood es que él hace una película acerca de las vidas de Bob Dylan y seis diferentes autores seis diferentes actores protagonizan esta película una mujer un niño y cuatro otros diferentes y creo que el análisis que usted hizo en su artículo que se basaba mucho en las ideas de Luz acerca de que los humanos no somos personalidades fijas sino que fluyen son mercuriales como lo ha dicho tiene mucho que ver con esta película acerca de las vidas de las diferentes vidas de Bob Dylan a través de los años y también los diferentes estilos que usa ciertas partes de la película son en blanco y negro otras son a color una parte es un documental acerca de un de una persona que fue Bob Dylan y otra parte es de un actor que protagonizó en una película como el mismo tipo del documental y todas estas diferentes conexiones entre diferentes partes de Bob Dylan que son algunas son ciertas y si tiene algo que ver con la vida de Bob Dylan pero muchas son inventadas es mitología es mitología recuerdo hay ahí por ejemplo Kate Bunchett hace una parte de la vida de Bob Dylan muchas gracias por su comentario es muy interesante esta película pero entonces podríamos hablar de una tendencia en las artes pues de explorar otras posibilidades que se alejan del realismo del realismo y bueno en el teatro también seguramente de esta ilusión de cuarta pared bueno yo les agradezco mucho y quiero pasarle la voz Ana Laura te quiero agradecer y a todo el equipo de la cátedra por haberme invitado gracias